Vino, gastronomía y por supuesto, música. Con Iván Ferrello como plato fuerte del cartel, el Festival de los Sentidos se reinventa en ciclo cultural durante todo el mes de junio. Ahora llamado Sentidos Live sin perder su esencia con un año más con el vino como compañero sensorial del viaje. Desde el 12 de junio hasta el 26 de junio en La Roda vamos a tener una serie de actividades, como comentamos, que están relacionadas con lo que el Festival de los Sentidos habitualmente programa. Una propuesta artística que va desde la música hasta la gastronomía. Llevamos trabajando junto con los vinos de La Mancha prácticamente desde el inicio del Festival de los Sentidos. Vamos a hacer una gran cata de vinos en este mismo espacio junto con el Consejo Regulador de Innovación de Origen de La Mancha y va a estar maridada de más, ni más ni menos, que con las dos queserías de La Roda. Un año más podemos decir que vamos a estar cerca de los jóvenes para poder ofrecer nuestros vinos. Vinos que son vinos jóvenes, vinos afrutados, vinos fáciles de beber. Y bueno, pues una promoción como esta en un evento en el que a lo largo de los años ha ido creciendo muchísimo, pues para nosotros es muy importante poder estar aquí al lado del Ayuntamiento de La Roda y en este caso al lado de su alcalde Juanra, que bueno, pues con la mano tendida nos está ayudando a hacer esta promoción. Reducido en formato y dimensiones, el Festival de los Sentidos volverá a su escenario original, en La Roda, sin perder su apuesta por el vino y la cultura. Reducido en formato y dimensiones, el Festival de la Mancha